Faba Salud presenta Bueno, José, qué placer aquí en Mar del Plata en esta nueva versión docente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y tratando de aprovecharlo al máximo, también es nuestra primera vez en Mar del Plata dictando una clínica, algo que para nosotros ejerce un compromiso sumamente importante, la responsabilidad de poder inculcar un poco lo que hemos aprendido y el agradecimiento especial también a Nautilius que nos abrió las puertas y fueron los promotores de llevar adelante esta clínica Después de cuatro años de llevar adelante justamente de la clínica, ¿con qué se encontraron, con qué devoluciones del público dentro de las falencias o cuáles eran los requisitos, lo que ellos buscaban? Mirá, estuvo muy bueno porque creo que hubo una interacción y que a partir de eso se basa un poco la clínica, ¿no? De que la gente no se quede con dudas sino que pueda preguntar Y eso pudimos ver que hubo consultas diversas de todo tipo, no solamente estrictamente técnicas sino se abrió un poco ese espectro a la hora de poder realizarlo Lo que me parece que es también que una clínica salga mucho mejor, se disfruta mucho más Y particularmente vi eso, generosidad de la gente, buena onda, buena predisposición, voluntad acerca de ejercicio, buena cara Y bueno, como te dije, eso hace que también a la hora de exigir la realización de un ejercicio salga mucho más fácil Dentro del alto rendimiento, ¿hay algún perfil ideal que se busca de los nadadores hoy? Y obviamente que pautando por ahí un biotipo con condiciones de acuerdo al estilo que se busque nadar en principio Y a partir de eso implementar una técnica que le pueda servir a cada uno de los nadadores Cada uno muestra su estilo en particular, pero hay parámetros a seguir que son lineamientos que obviamente están para todos los estilos Y hay que tratar de llevarlos a cabo Eso es lo que tratamos de ver y apuntalar si vemos realmente nadadores con condiciones Y que Mar del Plata siempre los ha tenido y los sigue sosteniendo hasta el día de hoy Como una cuna que también ha sido durante mucho tiempo El hecho de tener mar también es una obligación de tener que ir a la pila y aprender a nadar No solamente incentivamos a aprender a nadar, sino que eso después se pueda seguir Y a partir de eso generar competencia y que los nadadores se aprendan mucho más Un trabajo que más allá de una disciplina, una constancia en el entrenamiento, como vos bien mencionabas Una disciplina mental muy fuerte también, ¿no? Y hay que tenerla, sí, sí, por supuesto que sí No solamente el físico juega un lugar importante, sino que la natación tiene esa particularidad De que demanda de un esfuerzo mental importante Importante porque es un deporte de que generalmente al trabajarlo en un largo periodo se hace un poco monótono Entonces hay que buscar diferentes alternativas como para poder llevarlo lo mejor posible Y a partir de eso, bueno, pasará también por las ganas propias de cada uno De volcarlas cuando tiene que ir a entrenar en el día a día Para que la gente sepa, ¿dónde van a estar dictando próximamente clínicas? Hasta, bueno, hasta el fin de año Hasta el fin de año vamos a estar en Guernica el próximo fin de semana en Provincia de Buenos Aires De ahí tenemos un fin de semana libre Y ya los últimos dos, hasta antes de Navidad Que va a ser General Hacha en La Pampa Y Chanear Ladeado en Santa Fe Para terminar el año y ya comenzar fines de enero por el 2021 ¿Cómo encontraste la ciudad desde tu última vez aquí? Bien, bien, me encanta Mar del Plata Soy un apasionado, me encanta, me encanta venir Este, creo que una o dos veces por año obligado Trato de venir, me encanta Tengo gente conocida acá también Este, y me gusta la ciudad por todo Creo que, no sé, por ahí uno pasa que cuando es del lugar A lo mejor no resalta tanto lo que tiene, ¿no? Pero el que viene de afuera realmente Y tiene un contraste, por lo menos a mí me toca sentirlo así Que vivo en Córdoba y que no tengo el mar De aprovecharlo y disfrutarlo al máximo Bueno, José, la verdad que es un placer Te deseamos lo mejor para este fin de año Y bueno, para lo que sigue, éxitos Bueno, muchas gracias Medicamentos seguros, solo en farmacias Faba Salud, 25% de descuento en farmacias y mucho más Música Música ¡Suscríbete al canal! Como así también equipos para rehabilitación. www.equipamientosfox.com Teléfono 011-4278-3072 Estar bien, sentirte bien. En Manic puedes mejorar tu calidad de vida disfrutando de alimentos saludables que cuidan el sabor, la frescura y los nutrientes. Viandas hipocalóricas aptas para diabéticos, 0% colesterol y trans. Con Manic es fácil estar bien. Final para la edición número 134. La semana que viene, miércoles 20.30, jueves a las 14 y sábados a las 12. Te esperamos con la edición número 135 que seguro te tiene como protagonista. Momento para entrenar y seguir disfrutando alrededor de todo este planeta saludable. Fitness y salud en estado puro. A entrenar. Buena vida. Chau. Chau. Chau.